Noticia de último minuto, Jailin con ninguna canción que tú tires, romántica de Mbou, con cualquier canción que tú tires, tú no puedes competir con Karol G, mija, sácate eso de tu mente. Cualquier canción que tú tires, no va a darle ni por los tobillos a Karol G, pero ¿por qué tú no quieres entender eso? ¿Cómo tú vas a tirar una canción y porque sea romántica, tú vas a decir que vas a estar al nivel de Karol G? Pero no, mija, no te engañes tú misma, no te engañes tú misma, mija, que vas a seguir dando pena. Pero digan ustedes en los comentarios, Tim Bombi, ¿qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que sí o que no? ¡Cállate, Bombi! ¡Ay, Dios mío!